Bien, ahora por aquí estoy viendo que se me movió mi indicador de vidas, por aquí, voy a moverlo, voy a ponerle 2D Perfecto, aquí lo tenemos, vamos a tomarlo y lo voy a poner aquí abajo Este también Ok, y voy a anclarlo, voy a anclarlo aquí a la esquina y también este Ahí está, perfecto Bueno, ahora vamos a seleccionar nuestro player Vamos a quitar este del 2D Y cuando nuestro player muere, debe de aparecer en un punto localizado antes de lo que es nuestra batalla Para esto, vamos a hacer una copia del último checkpoint sin contar el boss checkpoint Vamos a checar donde los tenemos Checkpoint Este no es Este checkpoint, este tampoco es Creo Checkpoint 3 Aquí está Este, entonces vamos a hacer una copia Un duplicado Y lo vamos a colocar, este checkpoint Vamos a colocarlo antes del boss checkpoint Vamos a darle un level Y bien, aquí tenemos el boss checkpoint Entonces lo vamos a colocar aquí un punto antes Ahora Vamos a previsualizar la muerte de nuestro player Pero vamos a seleccionarlo primero Donde está nuestro player Y vamos a colocarlo antes del checkpoint De este último checkpoint Y vamos a previsualizarlo Para hacer esto rápido Vamos a bajarle Su current health Vamos a dejárselo a 10 Para ver Los detalles Que tenemos aquí Ahí lo tenemos Se activa la cámara Perfecto Vamos a esperar El Timer Para que nos haga el ataque Bien, ahí está Muere Vamos a ver que sucede Ok Aquí tenemos el primer problema La cámara Sigue estando En En lo que es La vista de nuestra batalla final Entonces Para solucionarlo Vámonos al script De boss controller Aquí está Vamos a crear Y a inicializar Las siguientes variables Private Smooth Follow Será nuestro Smooth Follow Ok Private Private Game Object Será nuestro Player Private Player Health Será nuestro Player Health Ok Y vamos a inicializarlas Aquí en start Vamos a decirle Smooth Follow Game Object Dot Find Game Object With Tag Este queremos que sea Nuestro Main Camera Dot Get Component Y queremos El Smooth Follow Perfecto Ahora Player Game Manager Dot Instance Dot Player 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 Health Sería igual a Player Dot Get Component Y será Nuestro Player Health Perfecto Ok Ahora Vamos a crear Una función Que sea Nuestro Boss Reset Para que En primera Cuando Nuestro Player Muera Que se Resete Todo el Comportamiento De Nuestro Boss Entonces Vamos Aquí afuera Y vamos a crear Void Boss Reset Y vamos a escribir If Player Health Dot Current Health Es igual A cero Entonces Primero Boss Awake Será False Luego Vamos a Darle un Print Boss Is Sleeping Again Y Smooth Follow Boss Cámara Active Queremos Que Sea Falso Ok Perfecto Entonces Vamos a Vamos a Checar Nuevamente La muerte De Nuestro Player Vamos a Esperar Que compile Ah Todavía Me faltó Lo creé Pero no lo mandé Llamar Entonces Este lo vamos A mandar Llamar Aquí dentro De Update Sea Nuestro Boss Reset Ahora Si ya lo mando Llamar Vamos a Salvar Vamos a Esperar Que compile Clear Vamos a Previsualizar Vamos a Darle Un Current Health De 10 Para que muera Inmediatamente Bien Vamos Ok Perfecto Vamos a Esperar A que nos Ataque Para que muera Bien Perfecto Ahí tenemos Otra vez Lo que es el regreso De la cámara Nuestro player Aquí está Pero Aquí vamos a tener Otro problema No podemos pasar Porque Está En nuestro Vamos a ver Donde está Boss Checkpoint Aquí está Y No es trigger Por eso No podemos Pasar por aquí Entonces Ahí está Vamos a solucionar Esto En el siguiente Video Vamos a ver Gracias por ver el video.